¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Arky, el último de esta temporada, espero que os haya gustado mucho, que sea así, reventéis el like, ya sabéis, y el final es una risa total, lo vais a flipar. También os quiero decir, si no habéis visto el vídeo de ayer, de The Last Oasis, que es un nuevo juego survival que ha salido, está tremendísimo, os recomiendo que le echéis un vistazo para ver si os gusta el juego, que yo creo que sí que os va a molar. Y en cuanto esté para volver a jugarlo, le daré mucha caña en Twitch, porque ahora mismo lleva un día y pico sin funcionar, por algunos arreglos o lo que sea que están haciendo. También ya sabéis que se viene nueva serie de What The Far, muy poquito, doy más información en el vídeo y tal, pero la nueva serie de arse viene ya. Os quería comentar una cosita, y es que he incluido un sistema de cofres en mi canal de Twitch y tal, con Streamluts, que es una pasada, es una cosa con la cual podéis interactuar, podéis comprar unos cofres y con ellos os tocan unas cartas. Y con esa carta, digamos que podéis obligarme a hacer cosas, o cosas a mí, o a Eevee, o jugar con Eevee, o... no sé, hay muchas cosas que las podéis ver en un link que os voy a dejar en la descripción, ¿vale? Lo tenéis igualmente en Twitch, pero os voy a dejar en el primer link de la descripción, el link directo a este sitio de cofres y tal, por cada cofre hay tres cartas. Algunos supongo que ya lo habréis visto en otros sitios, otros no. Estrené este sistema de cofres ayer por la noche en Twitch y hoy estaremos dándole y ya pues se quedará para siempre, así que pasad por allí y podéis usarlo y tal. Yo espero con Mole, es bastante divertido, seguramente ahora estoy en directo en Twitch, así que os podéis pasar a probarlo si queréis. Por cierto, el sorteo de Instant Gaming sigue activo, queda muy poquito tiempo ya para dar el ganador, ya sabéis que podéis participar en el sorteo con el juego que queráis, podéis elegir el juego que queréis y participar. Así que os animo a ir allí, a la descripción, también a participar en el sorteo que os lo pondré. Y nada, ya me cae un mes, chicos, dentro vídeo. Vale, vamos al mercado y vamos a ver qué nos ha dejado Lion por ahí. Me ha dicho que mire aquí, en mi banco. ¡30.000 Glory Coins! ¡Tenía 30.000 Glory Coins el cabrón! Los puedo retirar, a ver. Me ha hecho un ingreso de 30.000 Glory Coins, hermanos, tengo 31.900. Bueno, Lion, gracias desde aquí, un besito para ti, muchas gracias por esos 30.000 Glory Coins. Se agradecen, Browstone. ¡Ah, le sobraban, sabes, por ahí! Le sobran 30.000 Glory Coins. Le sobran 30.000 Glory Coins, vale. Pues a ver, con esto podemos pillar un legendario Tocho, ¿eh? ¡Un Ibi Shiny, tío! ¿Puedo comprarlo, el Ibi Shiny? No, no se puede comprar el Ibi Shiny. Bueno, pero el Mewtwo, hermanos, de nivel 1000. Y este, 30.000. El Mewtwo X, 30.000. Y este, 35.000. El Mewtwo Y. Pues realmente es mejor el Mewtwo X, ¿no? Porque el Mewtwo X evoluciona luego al Mewtwo Y. O sea, que no sé por qué es más caro cuando realmente es mejor este, porque luego este evoluciona al otro. Y así puede subir más niveles, ¿no? En teoría. Pero vamos a ver en qué gastamos nuestros Glory Coins, chicos. Vamos a... Nos lo tenemos que pensar, ¿eh? Esto es una cosa a pensar, hermanos, porque... También quiero un Pinsir. ¡Hola! ¡Hola! ¡Un Jaulucha, tío! ¡Un Jaulucha! ¡Hola! ¡Un Dotrillo! ¡Y un Vyplum! ¡Hola! ¡Un Jimmon-chan! ¡Un Kangaskhan, hermano! ¿Pero qué pasa? Un Snorlax. Quiero el Snorlax. O bueno, el Snorlax se puede conseguir salvaje, así que... Lo conseguiremos salvaje primero. Pero estos bichos que no salen... ¡Ay, el Kangaskhan, qué guapo! ¡Oh, el Jimmon-chan me ha molado, eh! El Jimmon-chan... Vamos a gastarlo poco a poco, yo diría, ¿eh? Vamos a ver, hermanos. ¿Cuánto vale el Jimmon-chan? ¡6.000! ¿Asequible? Luego, el Kangaskhan, ¿cuánto vale? Kangaskhan... 6.000, ¿asequible? ¿Vale? Los han puesto todos más o menos... Mismo precio, ¿asequible? El Raidon, el Garchomp... Es que poca cosa más me interesa. Yo diría que el Jaulucha este también. A ver, el Jaulucha. 6.000 también. Pues yo creo que el que podría comprar... Pinsir... Y Jimmon-chan. Me apetece mucho Jimmon-chan, chicos. ¿Se puede montar? Sí, supongo que sí. La mayoría sí. Voy a probar el Jimmon-chan, ¿eh? Venga, me lo voy a gastar ya. Del tirón. ¡Uh! A ver... O tampoco es que tenga mucha variedad de puñetazos. 12 niveles. Sube muy bien de vida. A ver... Poción de velocidad... ¡Ay, mierda! Me la he comido yo la poción. No corre mal. Evidentemente tenemos que ir a curarlo a casa. Lo típico, ¿no? Pues el Nighteye me ha molado, la verdad. Vamos a curarlo. Y vamos a probarlo ahí. Me ha molado ahí. Me ha molado el Jimmon-chan este. De la de vida. Decepción. Ilusión. Ya veremos. De momento no debería quitar mucho porque... Lo acabo de domesticar. Bueno, si no pega ya, me rayo, ¿eh? Vale, sí que... Hostia, pues pega bastante para los pocos niveles que le subí, ¿eh? Vale, vale. Sí pega, sí pega. Ojo, mira. Piedra a trueno. GG. Vale, pues le subimos melee. Voy a subirle un nivel de vida. Y melee... Y... Ya está. Y todo melee. Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver cómo pega esto. 300 y pico. Bueno, a ver. Va a quitar... Va a quitar mil y pico. Mil y pico. Yo creo. También... Está bien, ¿eh? A ver, no es una puta locura, pero... Pega bastante rápido, la verdad. Me mola. Pero bueno, no es una sorpresa... Mega increíble, ¿no? Está bien. No tiene tanta vida como Naintile. O sea que yo diría que Naintile es mejor tanto en daño como en vida. En ambas cosas Naintile es un poquito mejor que... Un poquito bastante mejor que el Himon-chan, ¿eh? Aunque este pega más rápido. Este pega más rápido, ¿eh? Eso hay que reconocérselo al amigo que... Que pega rápido. Y va a quitar 600. O sea que... Sí que va a quitar 1500 fácil, ¿eh? Porque pensad que Himon-chan cuando... O sea... Naintile cuando lo he cogido ya tenía 40 niveles subidos, ¿vale? Y este todavía lo tengo que subir bastante. Voy a ponerle 50.000 de vida. Yo creo que ya no le merece la pena subirle más. Porque ya pierde mucho melee, si no. Y pega... Ojo, casi 700... O sea, casi 800 ya. No está mal. Tengo que ir a por un montón de legendarios todavía, chicos. Pero un montón, ¿eh? Muchísimos legendarios todavía tengo que conseguir. Vale, pues bueno. Himon-li... O sea, Himon-chan, perdón. Tenemos que seguir leveándolo bastante. Yo creo que tiene incluso el doble de cadencia que el... Que el Naintice. O sea que igual no es tan superior al Naintice. Porque este pega yo creo que el doble de rápido, prácticamente, ¿eh? Yo creo que ya pegó 1000. Vamos a comprobarlo. 1000. Exacto. A los otros le pego 600 porque van en manada, ¿vale? Putas ratas, tío. Ibas a tomar por culo, ratas. Pues sí, yo creo que este puede llegar a pegar... 1500, 1600, puede ser. Está bien. Si lo seguimos leveando, pues eso. Me ha gustado. Me ha gustado. No me esperaba que fuese... En plan algo muy fuerte, ¿sabes? Así que está bien. Lo vamos a dejar como aquí para Pokémon para ir probando. En la caja... 7. Himon-chan y Naintice. Bueno, chicos, se acerca el momento. Uno de los más épicos que creía que nunca llegaría, pero ha llegado. Y es la mega evolución de nuestro Pidgeot, hermanos. Vamos a dejar a Nio-Johan. Nos olvidamos ahí de Zapdos. Y vamos a coger aquí a nuestro Pidgeot. Que por fin lo vamos a poder evolucionar a mega Pidgeot y probarlo. Momento épico para el canal. Shiny Pidgeot. Y encima Shiny. Va a ser un mega Pidgeot Shiny. Y va a ser la locura, hermano. Aquí está. Podemos subirle algún nivel. 17 niveles ni más ni menos tiene para subir. Vale. Lo vamos a curar antes de nada. ¿Cuántos niveles? Es que hace tiempo que no lo usamos, eh. Al Pidgeot. Ha subido casi a nivel máximo, eh. Casi a nivel máximo. O sea que está muy bien optimizado. Vamos a curarlo y lo mega evolucionamos, hermanos. No quiero yo que evolucione el pobre estando con un poquito de daño. Momento épico para la serie, chicos. Este Pidgeot nos acompaña desde el episodio 3. Por lo menos. ¿Os acordáis que tenía ahí el típico Pidgey mirando por la ventana que era Shiny? Ese es este hombre. Ese es este máquina, chicos. Vamos a meterle la mega piedra. Y evolución menú. Evolucionar a mega Pidgeot. Buah. Buah. Buah, hermano. Shiny mega Pidgeot. Te quedas loco, chaval. Te quedas loco. Flipalo. Qué guapo está tú este bicho. Vale. Y te desmontas y se desmonta justo al lado. Me mola. El único problema es que me queda aquí encima metido. Y esto sí que no me mola, ¿eh? Uy. Esto sí que no me mola. Yo voy a decir que eso me molaba, pero no me mola, evidentemente, quedarme ahí bogeado. ¡Hostia, cómo vuela esto! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pollas! ¡Qué hostias, tú! Escúchame, 30.000 de vida de inicio. Vale. Le vea de culo. Como todos los putos Sainis, le vea de culo, ¿vale? Pero esto es la hostia, tú. Escúchame. Esto es en serio, tío. Bueno, le voy a tener que meter a la Pokéball igual. O sea que... Bro. A ver si ese puto desbogea. Bueno. Bueno. El bicharramen, tío. Bueno el bicharramen, hermano. Hora de probarlo, chicos. Lo bueno es que esto... No veas la velocidad que pilla, ¿sabes? Bueno. ¡70 pega! ¡Ojo, ojo, remolino! ¡Ojo, que hago tornado! ¡Ojo, el tornado me mola mucho, eh! El problema es que pego una mierda, ¿no? A ver, espérate. Voy a probar esto. ¡Eh! ¡Eh! Que ahora no coge velocidad. ¿Por qué ahora no vuela? No coge velocidad. La vida no renta a subirsele, evidentemente. Voy a subirle todo melee. Escúchame. ¿Por qué ahora no coge vuelo, tío? ¿Por qué ahora no vuela? ¡Rápido! Vale, ya ha quitado algo más de vida. Ya ha quitado algo más de vida. Pero no sé por qué ahora no coge la inercia, tío. ¡Ah! Que es con la C. Con la C se activa y se desactiva. ¡Sí! ¡Lol! Con la C se activa el modo este supersónico, bro. ¡Qué guapo! Lo que quiero hacer es impactar a un dino. Lo sabéis, ¿no? A ver si esto hace daño o no. Es que no pego, tío. ¿Todo de caerle justo encima o qué, tío? Hace el mismo efecto. Vale, pues la verdad que mola mucho. Mola mucho el pitio, pero en plan lo que es de daño y tal, pues caca. No, pero hostia, para volar flipa, ¿eh? Es que coge una velocidad que no pierde. Se queda con esa velocidad, ¿sabes? Entonces mira esto, tío. Mira cómo vuela, chaval. Vale, pues está muy guapo. Me ha molado que tenga esa... Esa habilidad, por así decirlo. Lo único que, pues, podría hacer más daño. Igual está bugueado y luego pega más, ¿sabes? Porque a veces las evoluciones se buguean y luego le suben la vida y todo eso. 2.80 el máximo. Lo tameamos, chicos. 2.80. Voy a necesitar dardos, creo, ¿eh? 81.000 de vida salvaje, ¿eh? Esto sí que es un puto legendario, hermanos. Pues vamos a... Vamos a tamear a este bicho, ¿no? Vaya locura. Vamos allá, hermanos. Espero que no me mate este bicho. ¡Ay! ¡Ay! Vale, dormido, dormido. Uf, he pasado miedo, ¿eh? He pasado miedo, os lo juro. Está muy guapo este bicho, ¿eh? Vale, ahora vamos a ver la probabilidad. De 0% que me va a decir esto. Lo vamos a tener que tamear con carne, seguro. 0%. Evidentemente 0%, hermanos. Así que vamos a tener que tamearlo con carne. ¿Qué tipo de carne necesita esto? Carne de cordero cruda, si puede ser. O de pescado de primera. Vale. Va rapidito más o menos. Lo que pasa es que ahora no va a tener hambre. Pues va a tardar un rato. Estaba en plan... ¡Ay, que me desmayo! ¡Ay, que me desmayo! ¡Ay, que me desmayo! ¡Ay, que me da algo! La mandíbula me desaparece. Madre mía, pero ¿qué le pasa en la mandíbula a este bicho, tío? ¡Ojo, María! ¡Ahora sí! Eh, suena como una risa Jejeje Ojo, ojo Uff, 47% del tameo Es que le han pegado mucho, o que tío Ojo, ahí está Ya tenemos tren, ya tenemos tren Y te voy a regalar la suscripción, bro Y de Yoji que mete 500 bits ahí, ya se lleva emoticono Ahí está Y una suscripción del Prime también Ahí aprovechando todo el mundo para llevarse emoticono Ahí está Y se pasa el tren, hermano Se ha despertado, hermanos Hay que volver a dormirlo Jejeje Hay que volver a dormirlo Ojo, ahí está Y nos llena el segundo nivel Nos llena el segundo nivel, let's go Y se apunta también a llevarse el emoticono Ah, mira, hace cuatro minutos se han puesto, eh Sí que han puesto, eh Ojo, a mí que te quedo de oración ¡Mil bitazos! Muchísimas gracias Kim Morgan, tío Por todas las suscripciones regaladas ¿Y dónde ha 100 bits más? Lo siento, bro Ha sido un fallo Lo calcule mal Sonrisa boca abierta No pasa nada, bro El emoticono es lo de menos Lo importante es la ayuda Ahí está tameándose Grabando, chicos Venga, tameate ya, hermano Está deseando tamearte Vamos a coger a este A Vinny Vinny, Vinny Vale, lo tenemos, hermanos Tenemos a este bichardo Vamos a probarlo Tenemos ni más ni menos que 19.000 de vida Ojo, me han robado la vida, tío Me han robado la vida que tenía el bicho Eh, ¿sube muy poco o soy yo? Sube muy poco Vale, es de estos bugueados No subió nada Es de estos bugueados, tío No me lo puedo creer ahora mismo Quiero matar a un boss A un boss Mira el rub Que está ahí En el server, tú Bueno, pues este Este es una mierda, ¿no? A ver la... El melee Sube bastante poco el melee Ese, escúchame Tiene cara de lujia, eh Jejeje Tiene cara de lujia total, tío Pero vamos 30 que quita Ey, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio De, eh... Pokémon Art Estamos aquí No sé cómo explicar esto Pero bueno, primero de todo Estamos con Boxerado ¿Qué pasa, Boxer? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, puto? Pues aquí en Pelotas Porque me han robado mi armadura Eh... Lo escucharéis diferente ¿Vale? Al señor Boxerado Porque se cambia de micro y todo eso Pero bueno, todo bien ¿Vale? No es que... No es que tenga el coronavirus Ni nada de eso raro Bueno Os tengo que explicar muchas cosas No sé si esto lo habré puesto Como en un nuevo episodio O otra cosa O al final de un... No lo sé ¿Vale? No sé qué voy a hacer Pero yo iba aquí a hacer un directo Para seguir con la serie y tal Por cierto Lo que habéis visto antes de esto Antes de ahora mismo Es grabado antes del Genesis ¿Vale? Y ahora estamos ya después Por cierto, me voy a quitar las gafas estas aquí Es una... Una bromita que estamos haciendo Eh... Y esto ya es después de la serie de Genesis ¿Vale? Entonces yo iba a entrar a continuar con la serie y todo eso Y... Nos hemos dado cuenta que... Voy a quitar los comandos de audio Lo primero de todo, chicos Es que ha desaparecido uno de los mods más importantes Y no sé si... No sabemos si es que... O lo han eliminado Porque muchos los quitan por copyright Los de Pokémon suelen tener problema Que... Los suelen quitar y cosas así Los de Ark No sé si habrá sido eso O que está desactualizado O mal actualizado O lo que sea Pero no está en el servidor ahora mismo ¿Os acordáis de las mesas que teníamos aquí? De... Los Pokémon para invocarlos Aquí tenemos el PC Aquí la curación Bueno, pues no hay ninguna máquina Y no hay Pokéballs Han desaparecido todas las Pokéballs Por lo que los Pokémon directamente Han spawneado Todos los que había en la caja Han desaparecido Y... Y bueno, pues... La mayoría... Hay muchos Pokémon que no se pueden montar Yo creo que se han bugueado Al salir de la Pokéball o algo No lo sé Pero hay muchos Pokémon que no se pueden montar Ni siquiera el Mewtwo ni nada se puede montar ¿Vale? Se ha quedado ahí con man... No sé qué le pasa Están como bugueados ¿Vale? Por ejemplo El... Este sí que se puede montar ¿Vale? Ahí está Bueno, como veis El Mega Rayquaza Así que lo puedo montar Y todo eso Que bueno Es el mejor que tengo Por lo menos se puede montar Pero bueno Lo que os iba a decir chicos Es que este será el último episodio De la serie Porque aparte de que ya ha pasado tiempo Y vamos a empezar Nueva serie Que va a ser Por votación vuestra En el canal Que habéis votado vosotros What the Farc 2 O no sé si lo llamarás exactamente Pero será What the Farc Una nueva serie De What the Farc Ya que Di a elegir Entre Arkvengers Y What the Farc Y vamos O sea Lo habéis destrozado Y sí que es verdad Que es de las series favoritas Del canal What the Farc La más vista De hecho De todo el canal Y la más loca Y habéis votado Por un What the Farc 2 Y vamos a hacerla ¿Vale? De próxima serie No sé si en unos días Porque estamos todavía Terminando con el Genesis Y eso Lo iremos viendo Intentaré no tardar mucho Pero hay que preparar el servidor Lo digo por si esta semana No subimos muchos vídeos Pues ya sabéis que estamos preparando Servidor y demás ¿Vale? Así que vamos a preparar Serie de What the Farc A ver que podemos liar Quiero que esté muy guapa Con dinos super tochos Que tenga un mapa muy guapo Y todo para que quede guay ¿Vale? Para que veas un dino Y digas What the Farc What the Farc ¿Qué es esto? ¿Vale? Que es básicamente Le puse el nombre S A la serie Porque cada cosa que veía Era un What the Farc Que eso era una locura Vamos a intentar Hacer una buena serie Y nada pues Espero que me acompañéis Y todo eso Pues en las próximas series también Y que os guste mucho el canal Y que si os gusta Os suscribáis Y toda la movida Vamos a aprovechar Este episodio chicos En el cual prácticamente No se puede hacer nada Para quitarme el gusanillo De probar cosas Que he querido probar Y no he podido todavía Por algo o lo que sea Y vamos a sacar Bichos chetaos Vamos a utilizar El admin Eh... Hombre El que más pega Ya te digo yo Que es mi... Mi Rayquaza Ah Chanta Que va a pegar a Rayquaza Te lo digo Bueno a ver Porque tiene 50 millones de vidas Pero si le sigues leveando a Melee Eh va bro El Mega Rayquaza No pega un cagado Pega 12.000 ¿Eh? Que es el Mega Rayquaza Que no pega un cagado Igual te ha pegado a tu Pokémon Venga Sorpréndeme Coño cabrón ¿No te acuerdas lo que pega el himno Y el Chesnau? Pega a Kaka Que pega Kaka Y el Chesnau te mete un guantazo de ese Se también bro ¿Qué dices hijo? Pero eso es contra jugadores Contra jugadores El mío también pega a 100.000 Y más No, no, no Ahora verás Uno contra uno Tu Chesnau contra mi Rayquaza ¿Te parece? Sí, claro Pero si te vas volando Bueno Yo me quedo en el suelo ¡Ojo! ¡Galo! Muchas gracias por los 100 bits ¿Cuánto quita el tuyo? Vale Ya me estoy ahogando ¿Eh? Ahora lo verás Pero ¿Cuánta vida tiene el tuyo? Es la cosa 100.000 Tampoco se lo puede subir más Bueno Pues entonces te voy a matar en dos segundos Sí, sí Sí, pero te voy a matar de un golpe además Bueno 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 Es que además no tiene ni vida Cúralo O sea Metele un de esto Vale Esto básicamente lo hemos hecho chicos Para aparecer con el ACM Y poder usar comandos Rápidos Sí, también te digo Que si Rayquaza es nivel 1000 Y el Cheno es nivel 500 ¿Sabes? Es la mitad ¿Vale? ¡Galop top 3 del mes! Ya lo eres Por 100 bits Hermanos Por esos 100 bits justo Has entrado en el top 3 Ahora tienes que tener la El emblema ¿No? Del top 3 Bueno Es que Es que no te voy a poder dar Porque Lo hago Lo hacemos montado Si quieres Si se mueren Pues muertos están ¿Sabes? Ahí estoy al máximo Buah Es que Tengo que ir dándole para adelante Si no no llegan ¿No? Ahí estás topando Venga Cuando tú digas Pues 3 2 1 Ya No te pego Ni yo a ti ¿What? Ahí sí me has pegado Ahí va Hasta luego Sí, claro Como tiene 5 millones de vida Igualmente pego más que tú Rata Eh Te vuelvo a repetir El Rayquaza es nivel 1000 El Cheno es nivel 500 Ya, ya Pero bueno ¿Pega más o no? ¿Pega más o no? He dicho Nivel 1000 Saca uno Saca uno Te lo saco Sácalo Hostia, soy un mongolo, tío Le he dado a crear un nuevo personaje Ah, que crack, ¿no? Por si no estaba ya Mierda la cosa Sácame un himno De nivel 1000 Te voy a sacar Nivel 600 Tameado Sácame un himno Sácame un himno Que se tamea Y se pone nivel 900 Que es el mismo que el mío Sácame un himno También Y No Vamos a ver ¿Cuál es el Pokémon más fuerte De la serie? Chicos Lo vamos a aclarar Aquí, hoy y ahora El Pokémon más fuerte Me va a venir el otro himno A pegar, tú Vente más para acá Que está en pasivo el otro himno Bueno, venga ¿Cómo se ha chantado? En cuanto te llegue a ti Te pego Que lo sepas Venga, vale Ven Ven, pecho alfombra Tomar por culo himno Bueno, me da de 5 suscripciones Claro Te digo una cosa Si estás volando No te puedo pegar bien Pero si me has pegado todo el rato, cabrón Te lo me has quitado nada de vida Inconciencia Un 15% más o menos Eso sí que corre, tío Tío, madre Si he volado, tú En la playa Tú, yo estoy en un árbol Escúchame que yo he medio Estar a la madre Ah, te has pasado Me he cogido el hidro Que he ganado yo A chantar, perro A chantar He ganado yo totalmente, tío Mira, mira al vecino Tú, tú Que se ha armado aquí Menos apifos Te has armado aquí Mira al vecino, Iván Hola, que me han matado Hola 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 Chicos La serie se acabó por aquí, ¿vale? Se acabó No hay nada más que hacer Boxerado no me deja reventar la casa de sin sangre Así que lo guardamos para la próxima serie No, 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 no No te va hasta que la reventemos, Iván Sí Ojo Ojo Sin sangre Que llegas perfecto Ha llegado justo a tiempo sin sangre Justo a tiempo llegáis Los topillos de sin sangre Para ver esta fiesta Que tiene mucho que ver contigo, hermano Ahí llevas, bro ¿Ves tu casa, no? Sin sangre ¿Ves tu casa de Pokémon? ¿Ves todos los Pokémon por aquí? Menuda fiesta tienes aquí montada, hermano Llegas justito a tiempo Para ver esto ¡Hola, tú! ¿Qué ha pasado? Cuidado Espérate, voy a poner el good por si acaso, ¿eh? Espérate, Iván Ven, ven, ven Dame tribu Ven, ven aquí Vamos a ver qué resistencia tienen estas paredes, tú A ver A ver estos Pokémon Qué resistencia tienen, Iván Cuidado, aparta que voy ¡Dios! Dale, ahí, dale Ahí con el mega La leche Menudo descampado Te vamos a hacer aquí Dale, dale, dale Ahí estamos Venga, a chantar, puto A tomar por culo A tomar por culo A gastar sin sangre Mira cómo sale morando, tú ¡Hola! El Charizard que se ha muerto, tú He matado sin sangre He matado sin sangre, tú Tú, el Onix tiene Tiene un poquito de carita de triste, ¿eh? Míralo, tú Mira la cara del chinchazo, míralo Mira la cara del chinchazo, míralo 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 un vaso caso en la cara, tú Farmealo Un vaso caso en la cara Un vaso caso en la cara ¿Te has visto lo que ha pasado sin sangre? Que todas las Pokéballs han desaparecido El mod de las Pokéballs ha desaparecido Y todas las mesas y todo ha desaparecido, todo Bueno, sin sangre Te vamos a hacer un entierro vikingo ¿Tienes flechas de fuego o algo? Bueno, no, mira Métale un vaso caso Que le metemos el fuego, ¿vale? Me he muerto yo mismo Ah, qué crack Venga, va Pues te hacemos un entierro vikingo de esto Sin sangre Debería ser con fuego también, ¿vale? Pero no pasa nada Ahí te quedas en el fondo del mar A lo que me he esponjado Este es, este es el que yo quiero matar Venga, hasta luego Chalizar Uh, qué bonito Hola, mira cómo se ha quedado tú Para foto y todo A tomar por culo server Es foto perfecta para tomar por culo server Hostia, está guapa, ¿eh? Tú imagina tú una escultura así, tío Está todo flama, chaval Eh, iba a ponerlo en la habitación, ¿eh? Eh, flipa tú Mira esto Bueno, chicos Ahora sí que sí, ¿vale? Vamos a dejar ya la serie por aquí Estábamos haciendo aquí un poquito el paradela Pero bueno Eh, se ha jugado Y lo hemos pasado muy bien La verdad es que esta serie de Pokémon Ha estado muy divertida Me ha gustado mucho Mmm, a vosotros también Por lo general Si la queréis rememorar La podéis ver entera Incluso desde el principio Y, bueno, pues Yo creo que La hemos disfrutado bastante Espero que apoyéis y todo eso Nos vemos pronto con nueva serie también Y nada, chicos Pues un abrazo para todos Besitos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hasta la próxima serie! ¡Nos vemos en What the Farc! Nos ha quedado gusto Nos ha quedado gusto El Boxer 2 Debe seguir limpiando Madre mía como ruge ese Pokémon, ¿no? Vaya ¿Y estos que son alianza, tío? A tomar por culo A ver que voy a hacer la despedida más dolorosa ¡La despedida más dolorosa! ¡Fau por culo! ¡Tengo la despedida y no! Yo no quiero ir a la derechia J описании ¿Qué le he reclamado? Me pensaba que era el mío, tío En 가lift de coco, otro ¡Fau por culo! Te voy a dejar sin caprichos No me voy, no me voy Están todos muertos No me voy Déjame Me voy, me escapó, me escapó No Me escapé el mal Me escapé el mal Ven aquí, maldito Un trichot, un trichot Te puedo matar Vale, vale Es que no funciona, tío Déjame ¿Cómo se para el server, tío? Estoy intentando hacer slow mo 0 o 0,1, tío Pero no puedo, no sé Déjame, puta rata, no Me estoy intentando subir la velocidad Pero no me da el tiempo Ya no me pillas, eh Ya no me pillas No, no tenías comando puesto Ahora ya sí que no me pillas Ahora ya sí que no me pillas Digo, me he subido todos los niveles ¿Dónde estás, tío? Voy flying, bro Voy flying, mira No sé dónde estás tú Me he anustado, tío ¡Dios! ¡Cucos! Ahora es de un kilómetro, hermanos Ahora sí que sí Me despido de la serie a gusto, chicos Hasta la próxima Adiós ¡Garrada!